En esta oportunidad quería comunicarles que en el marco de lo que es las jornadas anuales de enfermería que se vienen realizando en la obra social desde hace muchos años, queríamos informarles que a nivel provincial se han venido desarrollando en distintos lugares de la provincia estas jornadas y en esta oportunidad nos toca a la zona sur las jornadas de enfermería. Estas se van a realizar el día 25 de noviembre en el centro de convenciones. San Rafael va a ser el centro de todo el sur y las encargadas de la organización y la realización de esta jornada son las licenciadas en enfermería Romero y Coaglia. Las jornadas tienen el objetivo de primero formación, todo lo que es formación continua para enfermería es muy importante. La enfermería en sí es una actividad que en el ámbito de la salud representa niveles de calidad, o sea se mide la calidad de la salud muchas veces por el nivel de enfermería que tenemos. Entonces en ese marco es muy importante la actualización continua de nuestros enfermeros.